Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper bien en esta oportunidad. Como pueden ver el título del video, ¿Cómo mejorar la voz de un cantante en Audacity? Vamos allá, sin más cosas y más preámbulos, acá tenemos el Audacity antiguo, el que está en la descripción de mi primer video en el canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video. Hoy nos vamos a la parte más bonita, la parte más importante, que es saber cómo arreglar la voz. En primer lugar, todos los días debes de vocalizar las vocales, por supuesto, cantar, ensayar, eso sí, nada en exceso. Una hora, una hora y media cantando y eso, listo, te hace el día. Ahora, lo segundo es tener Audacity. Aquí ya lo tenemos y vamos a grabar sin más cosas y más preámbulos, súper rapidito. Conocí a una niña que me enloqueció. ¿Listo? Lo primero, lo primero, un pedacito de selección, efecto, primero la reducción de ruido. Lo primero, obtenemos el perfil, lo seleccionamos todo con doble clic y luego le damos por acá a aceptar. Volvemos a hacer la misma selección, le damos otra vez reducción de ruido, obtener ruido y luego del perfil lo vamos a eliminar dos veces. Luego de ello, nos vamos a lo que es la ecualización. Vamos a ponernos acá en Bass Boost y luego de ello lo vamos a bajar un poquitín y listo. Ya está, después de ello vamos a la ecualización, pero ya tiene que ser con el treble boost. No, este, ahí está, listo. Después de ello le vamos a dar compresión, tal y como está por acá. Ustedes lo pueden ver y luego de ello le damos nivelado y normalizado. Y listo, quiero que escuchemos este pedacito de esta canción. Conocí a una niña que me enloqueció. Ustedes se dan cuenta, ese audio ya está mejoradísimo, pero le hace falta una que otra cosita que le vamos a poner justo ahora. Ahora, acá vamos a acercar y esta parte la vamos a silenciar con esto de acá. Después de ello nos vamos a las partes que están por acá. Y le quitamos esos pedacitos de suspiro que se les escucha o de respiro, de respiración. Yo me iba a hacer el respiramiento que se respira y listo. Aquí está la otra parte y... Solo, solo, solo. Una partecita acá que... Ahí está. Entonces ya lo tenemos. Cómo mejorar la voz. Ahí está. Un cantante siempre debe de tener un programa muy bueno. La verdad este es totalmente gratis. No es el mejor programa en el mundo para mejorar tu voz. Pero sí es lo mejor de lo mejor. Para mí, pues, para mí. Y a ti que estás viendo este tutorial, pues también para ti. ¿Verdad? Por eso es que te quedaste a verlo hasta acá. Donde vamos. 3 minutos con 27 segundos. Entonces, ahora vamos a ver qué ondas. Por acá vamos a seleccionar el efecto. Le vamos a poner, puede que sea, delay, control D y se duplica esto. Y acá le ponemos un delay que funciona bastante bien, bastante bonito. Le damos aceptar. Y luego de ello ya tenemos otra vez otro espacio. Ya con el autotune lo vamos a poner después. Pero lo vamos a poner aquí menos 5. Y le vamos a poner aquí menos... Menos 10. Y entonces ya debería de sonar algo así. Conocí a una niña que me enloqueció. Ahí está. Listo. Ya lo escuchamos. Ya todo bien. La parte del autotune es bastante delicada. Y por ello es que lo vamos a escuchar tal y como debería de ir. Yo no sé qué nota sea. Vamos a probar. Conocí. Conocí. I, I, I. Do, re, mi, fa. La mayoría de veces está en fa. Entonces vamos a ver qué pasiones. Yo tengo este que es el autotune VST. Y listo. Entonces es do, re, mi, fa menor me imagino. Entonces le vamos a poner aquí algo pesadito el autotune. 10. Vamos a humanizarlo un 10 también. Y lo vamos a dejar ahí. Y vamos a esperar resultados buenos. O sea, hello pues. Vamos a ver qué tal funciona. Y esto suena. Conocí a una niña que me enloqueció. Bueno, más o menos. No tenemos algo al 100%. Probemos ahora con... Vamos a quitarlo. Ahí está listo. Y ahora lo vamos a volver a poner acá en mayor. Probemos. Probemos a ver qué ondas. Y esto suena así. Así, así, así. Conocí a una niña que me enloqueció. Más o menos, más o menos. Ahí está. Ya quedó. Entonces, ahora le vamos a poner un buen delay de nuevo. Por ahí está. Vamos a ver en este lado. No. Por acá. Solo lo vamos a duplicar entonces. Listo. Y le vamos a dar aquí delay. Y le vamos a dar acá aceptar. Y le vamos a bajar. Lo mismo. Menos Diego Lin. Y ahí estamos. Un saludo, por cierto, a Diego Lin. Que está viendo este video ahora. Y eso suena a Sixpack. Conocí a una niña que me enloqueció. Suena, la verdad, súper bien. Y ahí está. No me lo imaginé que sonara tan chilero. Pero, guau. O sea, está bien. Y listo. Entonces, ya ha quedado nuestro primer canal de nuestra voz. Así es como lo podemos mejorar. Siempre, siempre tenemos que buscar la nota hasta que dé. Ahora sí, ustedes ya saben en qué nota cantan. O si son productores. Y dicen, bueno, yo sí ya sé en qué nota cantan. Y tú hablando sea suave. Pues, o sea, no necesito. Entonces, órale, déjate un like. Y si, pues, te ha servido de mucho este video. No te olvides. Suscríbete. Deja un me gusta. Activa la campanita. Porque hay más de medio millón de personas que no se han suscrito. Y miran estos videos. Así que les pido de favor. Suscríbanse porque me van a apoyar un montón. Y nada. Espero los siguientes videos que tengo para ustedes. Tengo el video de cómo ser un youtuber. Luego tengo respondiendo preguntas de Facebook. Y después tengo un reto que cumplir. Así que, para ustedes, con permiso. Que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Y hasta la próxima. Los miro la siguiente. ¡Adiós!